6 FICHAJES BOMBA MÁS DECEPCIONANTES DE LA TEMPORADA PASADA PURAS FALLAS Cada año esperamos con ansias el mercado, pero tenemos que admitir gambeteros que a veces las bombas resultan un desperdicio de dinero para los equipos. Pues aunque muchos jugadores lleguen llenándonos de esperanza, a veces las cosas no salen bien y terminan decepcionando y la temporada que está culminando es un gran ejemplo de eso. Bombas que no arrancaron, lesiones y mala fortuna o simplemente jugadores que desaparecen. Esto y más nos pasó este mercado y ahora rumbo a la siguiente ventana de pases te recordamos los jugadores que simplemente no funcionaron en la temporada 2019-2020. PURAS FALLAS. Número 6 MATICS DE LIGT Un jugador que mostraba su calidad partido por partido con el Ajax. Un crack peleado por equipos de todo el mundo. Uno de los principales jugadores de la generación de oro del cuadro neerlandés. Al final con la Juve, no ha hecho más que desaparecer. Uy, la verdad era un fichaje cantado. Cualquiera lo hubiera firmado, pero ahora tras la temporada podemos decir que los 75 millones que pagó la Juve por el central no fueron una gran inversión. ¿Qué le pasó a del ICT? Número 5 MOISE KIN El año antepasado en la Juve, KIN era una de las promesas a observar en el equipo. Un jugador joven con cartel que debutó a los 16, con récords y que llamaba la atención de todo el mundo. Tras el descenso del Gelas Verona, equipo al que fue cedido, el Everton aprovechó y soltó 27.5 millones por esa joya. Pero se equivocó. A KIN se le auguraba un gran futuro, pero terminó siendo un jugador más de los que no figuran. Se le fue la magia y ya no se habla de él. Ya ni me acordaba. ¡Ah, ya! Es el de los escándalos de fiestas en plena pandemia. Número 4 Eden Hazard Llegó como estrella al Real Madrid y las lesiones lo han atormentado, convirtiéndolo en un jugador casi ausente en una temporada que, aunque buena para el Madrid, para él ha sido para olvidar. Nada que ver con el bombo y platillo con el que llegó al Madrid. Simplemente ha pasado desapercibido. Lo peor, cuando comenzaba a mostrar de nuevo buen nivel, se lesionó de nuevo. Esperemos que tenga mejor suerte la siguiente temporada, pues sabemos que es un gran jugador. Tal vez solamente no fue su año. Nadie se esperaba esto de un jugador que costó 100 millones, ¿no? Número 3 Tanguín Dombele Llegó de Francia como un jugador de nivel. El Tottenham no dudó en pagar 65 millones por él. Y pensar que solo un par de años antes costaba solo un millón de euros. Una apuesta que parecía segura para los Spurs, pero las cosas no le salieron a los ingleses. A su llegada se lesionó. Después no pudo consolidarse como titular. Más tarde se peleó con Mourinho públicamente. Y a poco más de un año de su llegada, ya se rumora que está harto del club y que se iría a otro equipo. Número 2 Antoine Griezmann Griezmann llegó entre polémicas. Como la estrella que cambiaría por completo la cara del Barcelona. Pero la verdad es que a pesar de que ha tenido sus momentos, no es ni la sombra de la estrella que sabemos puede ser. Una de las decepciones más grandes de la temporada. Ya hasta lo querían usar de moneda de cambio. Ni una temporada completa les duró el gusto. Esperemos que si se queda muestre su verdadero talento, porque sabemos que lo tiene. Número 1 Luka Jovic Otro fichaje del Real Madrid que no funcionó. Llegó como promesa y ahora ya se plantean sacarlo del equipo. Jovic simplemente fue una decepción para los merengues. No hay otras palabras para describir su situación. Pues se ha hablado más de sus escándalos que de lo que ha hecho en la cancha. Ahora sí que ni cómo defenderlo. Con Hazard queda esperanza para la siguiente temporada, pues entre lesiones y adaptación le damos el beneficio de la duda. Pero Jovic parece que lo mejor es que salga. En el poco tiempo que lleva en Madrid, su precio se ha desplomado a la mitad.